Hay un amor Este amor se llama Jesús Llegó a mí cuando lo necesitaba Hay un amor de mi vida Hay un amor de mi corazón Este amor se llama Jesús Llegó a mí cuando lo necesitaba Amor sincero es el de Cristo Jesús Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Ese amor que no se compara con la vida de este mundo Ese amor se llama Jesús El amor de mi vida se llama Jesús Y tu amor es incomparable Hay un amor en mi vida Hay un amor en mi corazón Ese amor se llama Jesús Llegó a mí cuando lo necesitaba Amor sincero es el de Cristo Jesús Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Ese amor que no se compara con la vida de este mundo Ese amor se llama Jesús Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz Amor incomparable es el de Cristo en la cruz